¡Muy buenas a todos chicos y chicas! MoskyBernual habla y estamos aquí con la demo de Nier Automata Y bueno, vamos a darle Por lo que me han dicho, ya sabéis que Nier Automata Y si no lo sabéis, pues os lo digo yo ahora Nier Automata estaba desarrollado por Platinum Games Y distribuido por Square Enix Creo que estaba para Playstation 4 y PC La demo ya la estoy jugando en Playstation 4, obviamente Bueno, iniciar comprobación del sistema Comprobación de la unidad de memoria verde Registro de tácticas iniciado Datos geográficos, carga iniciada Comprobación de signos vitales verde Comprobación de MP restante 100% Temperatura de caja negra normal Presión interna de caja negra normal Activar IFS, activar FCS Inicción de conexión para transferencia de POD Configuración UD, activar sistema de control de inercia Activar sensor ambiental Verificación del equipo completada Comprobación del estado del equipo verde Sistemas verdes y preparación de combate completados Iniciando sistema, a ver cuando se pone Para los que no lo sepáis Hubo una precuela de este juego Que se llamaba Nier Puso cualquier botón Bueno, os explico un poco Hubo una precuela que se llama Nier Si queréis jugar a Nier Automata No os hace falta jugar al primer Nier Que creo que el primer Nier Era para Playstation 3, Xbox 360 y PC Creo, no estoy muy seguro Iniciar partida O licencia Cryware, Poweredby Bueno, eso Más o menos los que han trabajado Y todas esas cosas Salieron para La precuela de este juego Salió para Para Playstation 3, Xbox 360 y PC Que se llamaba Nier Y por lo que me han dicho No hace Como es mi caso No hace falta jugar al primer Nier Yo por ejemplo no lo jugué No hace falta jugar al primer Nier Lo que pasa es que si habéis jugado al primer Nier Si que lo vais a disfrutar más Porque hay personajes Que reaparecen Personajes ya conocidos, etc Y sabéis un poco más de su historia Por lo que me han dicho, no sé Bueno, vamos a darle a iniciar partida Fácil, normal Fácil, enemigos débiles Y chips automáticos Normal La dificultad estándar La más agradable Quizá Difícil Batalla más difícil es sin fijado Extrema No puedes fijar objetivo Y morirás de un golpe Joder Pues yo como soy un poco vagina Pues Un poco Gallina No gallina Sino fácil Pues no No creo que Me haga falta Pero yo creo que lo voy a dar a normal Yo normalmente Este tipo de juegos Con ese tipo de juegos Siempre que me dan a elegir dificultad Siempre pongo una dificultad estándar Dificultad normal Si luego ya Me parece demasiado fácil Aumento la dificultad Y si me parece difícil Se la disminuyo O sea Es algo Normal Configuración Idiomas Voces en inglés No, no, no La voz es en japonés Perdona que te diga Si es un juego japonés Las voces tienen que estar en japonés Así que claro Es una manía mía No sé Si es un juego inglés Pues prefiero las voces en inglés Pero vamos Lo demás No Vamos a darle a Controles Fijado con el L2 Pro Oh, ¿qué coño significa? No sé Con el L1 se hace algo Con el R2 esquivar Con el R1 fuego Ataque fuerte triángulo Cuadrado ataque ligero Círculo acción Hay que saltar Lo que viene siendo Lo normal Los hack and slash Cambiar de armas Con el Con La tecla de dirección arriba Tecla de dirección izquierda Pod anterior Derecho pod siguiente Abajo usar objetos L3 linterna El panel táctil De la Play 3 A la izquierda Atajos A la derecha Menú del sistema Optics menú del sistema También R3 Restaurar cámara Y poco más Y bueno Iniciar partida Vamos a iniciar Porque llevamos 4 minutos Y no he hecho una puta mierda Ataque número 243 Fecha 10 de marzo Del 11.945 Objetivo Destruir el arma De la clase Goliat O Goliat Como queréis llamarlo Detalles desconocidos Unidades 1D Líder 2B 7E 4B 11B 12H Resumen de la misión Inteligencia Ha revelado Que las formas de vida Mecánicas Han estado creando Un arma de grandes proporciones En la fábrica abandonada El equipo de análisis Ha llegado a la conclusión De que es muy probable Que se estrene O sea que se estrene ¿Qué coño estoy pensando yo? Que se trata de un arma De clase Goliat Soy gilipollas Para decir que se estrene El objetivo de esta misión Es investigar La instalación enemiga La fábrica abandonada Con un equipo de 6 Y tratar de destruir el arma Todas las unidades participantes Se reunirán Con la unidad de apoyo 9S Yo voy a decir 95 9S en las instalaciones Cerra Vale Los mensajes de Ahí en japonés están llegando Como pa 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 Espero que censura chan no aparezca No, 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 no Ay, que tengo una katana Se me mueve con esto A ver, cuadrada y triángulo Para atacar, ¿no? Uy, ay, amor Oh, dos katanas Como me gusta esto Vale Vale Si, esto viene a ser Lo que viene a ser Todos los Los katanas Las Joder, que roto está esto De fijar Y darle al R1 Para disparar, ¿no? Obtenido 40G ¿Me recuerda? ¿Sabéis a qué juego me recuerda? Eh, ya os dice que a Nier No, no Al primer Nier no jugué ¿Pero sabéis a qué juego me recuerda? A Metal Gear Rising Revengeain O como se diga Vale Yo lo llamo así, vaya Al de que controlas a Raiden Y bueno, pues eso Tienes una katana Y va Desmembrando Enemigos Oh, no Un enemigo Ah, R2 esquivar Joder Lo mejor de todo es que Es que mientras estaba saltando La espada estaba pegando sola O eso me había Parecido No 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 Lo mejor de todo es que No ¿Dónde está? Dónde está ¿Qué pasa? No 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 Me Ahora... ¿QUE D Austin? ¿Cómo se puede hacer? Si no, cuando lo he ido... ¿Puedes hacer algo porque estaría conmigo? El plan es la que es el sistema 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 que es el sistema. me imagino que eso serán mejoras ah, sí o sea que la el pod ese de las narices es como una mejora del robocito que me acompaña ah, tu puta madre lo que no sé es cada cuánto lo tengo ah, vale el número ese que hay abajo del robocito a, H, A, B ¡ah! eso es cada cuánto lo que cada cuánto tiempo lo puedo utilizar, como por ejemplo ahora me toca las narices que este juego salga junto porque me está lo poco de juego me está gustando bastante vale tanto de acuerdo, esto es una peligrosa Si no, ¡es un gran arma! ¡No lo tengo por ti! ¡No lo tengo! ¡Me he puesto el 9S! ¡Ahora sí, ya no lo tengo! ¡Puedo saber! ¡Muy bien! ¡¿Cada esta gran arma es una arma de oro? ¿Esta enorme arma es el gran arma de oro! ¿Esta gran arma es una arma principal del objetivo del objetivo? ¡Eso es una arma de oro! ¡Eso es una arma de oro! ¡Tengo que buscar la arma de oro! Creo que hay un equipo de aeropuerto. Tengo un equipo de aeropuerto, así que voy a ir a la parte de fuera. Entendido. Voy a buscar un equipo de aeropuerto. Vale. O sea, me tocan un poco las narices. Que en Enero se hagan un montón de juegos que quiero. Vale. Me imagino que el dinerito será como... Para mejorar y esas cosas, ¿no? No sé, ya os he dicho que a la saga Nier... Bueno, creo que solo son dos juegos. Pero aún así... Vale, o sea, el cuadrado es la espada pequeñita y el triángulo es la espada grande. Hay un monstruo. O sea, un monstruo, un robocito de estos. Vale, tengo un doble salto. Pero hasta allí no puedo... Y puedo planear también. No me jodas. Ah, vale. Es que había un camino aquí. Pero como soy tan putamente ciego... Pues no lo he visto. Así os digo yo que soy un... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! Eso me ha dado lindos a mí. Pero ya os digo yo que soy un puñetero despistado. Tengo que hacerlo lejos a los de los que se nos intenta te dar. Pues... Tengo que entrar al mundo... ¡Muere, hijo de puta! Fuere, maldito robot! ¿Sabes, sabes? Como vas aquí, como kamikaze. Disparas un poco y... Y ya... ¿Eso es el R2? ¿Eso es el R2? En los controles A, en los controles B y C, no lo sé. En los controles B y C, no lo sé. Yo-kai. Me recuerda a Drakenheart, pero bien hecho. Jaja. A Drakenheart 3, me recuerda, pero bien hecho, lo dicho. Sin dragones y sin esas joyas. Pero no sé, me gusta, me gusta. Venga, va, eh. Joder, el destrozo que hace el L1. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la madre que los parió! ¡Ay, la madre que los parió! ¡Tira la mierda, hijo de mi vida! ¡Tira para allá! ¡Tira ya para allá, coño! Recuperación pequeña, ¿no? Pues, no, recuperación pequeña. ¿Este qué es? El lento de la clase, ¿no? El que ha llegado tarde. Vamos a ver qué tal. Que igual es lo mismo que por el otro lado, pero dando la vuelta. Pues tiene traslunda. Tiene toda la pinta que es para lo mismo. Vamos a usar otra frustración pequeña, por si acaso. Y voy para la derecha porque hay una cosa que brilla. Una cosa que brilla. ¡Ah, amigo! ¡No! No quería... No quería darle al L1, quería darle al L2. Bueno, estoy tontito y... ... ... ... ... Cubre. Sí, sí, ahora mismo. A ver, cógelo. ¡Circuito roto! Es una demo, pero quiero cogerlo todo. Recubración pequeña. Bien. Yo soy mucho de esto de recoger cosas. Si las veo, claro. Luego, si no las veo, pues soy un puto despistado de mierda. Que como está medio ciego... Vale, es el mismo camino, pero subiendo por más escaleras. Pues, vamos para adentro. Se confirma que la salida está cerrada. Pues, ábrela. Ahora sí. Me parece que los combates van a ser bastante fluidos. Y es lo que estos no tienen pinta de ser enemigos muy poderosos. De hecho, me parece que esto... Va a ser la... La primera... Lo que va a ser la primera misión en el juego final. Tiene toda la pinta. El primer nivel. Primer nivel, misión, como queráis llamarlo. Obviamente estoy jugando en modo normal. O sea, es que se nota por el... Lo del fijado automático. O sea, no automático. Bueno, sí, automático. O sea, automático. De la pistola. Porque vamos... Como se nota que en el modo difícil no hay... O sea... Es el modo difícil porque... El que no he cogido, quiero decir. Porque no hay fijación. Vamos, o sea... Es que estoy normal y me está pareciendo bastante sencillo. Estoy intentando no utilizar mucho los disparos. Y variar un poco los ataques. Porque darle otro rato al cuadrado... Pues... Me... Me tocan las bolas. Es que me encanta cuando se pone con las dos espadas, tío. Me encanta, no sé por qué. Vamos a sonar un poco recién pequeña, porque claro. Oye. Hola. ¿Telby, ¿sabes? ¿Telby? 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 Es una coincidencia entre alguien y quien puede a la mujer diferente? Ahora, ¿tú? Yo voy a ser diferentes. Perdida. No puedo dejarme 후 ATR roll con la tele. Es que Adventure había documentaries hasta después, pero al gemeinsam! Está Entido. ¿Telby? ¡ELby! Elby? ¿Telby? 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 Creo, eh. No, no presta atención a los diálogos. 2B creo que soy yo La chica Y el otro creo que es 5S Y si no es al revés Sí, porque dijo Tenéis que reuniros con 2S O sea, 5S, perdón Me gusta esto de que intercale Fases en 2D Y fases en 3D Y creo que se les puede hacer un Ah, mira Ah, o sea Por lo menos en otro No sé, pero en las fases en 2D Por ejemplo, me he podido fijar Que puedes apuntar para donde tú quieras Moviendo el joystick derecho Mientras estás disparando Vale Yo siempre Miro a ver si la goma Natural, ¿no? Miro a ver siempre Si están los lugares Interconectados Y si no Pues los exploro Por ambos lados Pero sí Se ve que esta zona Está interconectada ¡Ajá, amigo! Me ha quedado un bicho ahí ¡Oh, oh! Y me lo comí entero Me imagino que esos bichos saldrían Si te subes por aquí Como he intentado hacer yo al principio Vale, no quería saltar Pero bueno Le he dado lo suyo Vale, me abro un objeto por aquí Y... A matar a estos A matar a estos La cosa es que no se ha gastado las balas Tío, porque es que si no Esto es una cosa muy rota, ¿eh? Por lo menos por la zona en la que estoy yo Vale, me imagino No, solo era para ver qué pasaba Perdón, no hay ninguna animación Ni leches O sea, que estos personajes no son humanos No, solo era para ver qué pasaba Me lo esperaba Por lo... Por el control... O sea, el control no Por el panel de control que ha aparecido al principio Que ponía... MP verde No sé qué, no sé cuántos Me lo he imaginado ¿Y esta cámara tan Metal Gear Solid? Me recuerda a los Metal Gear Solid Al primer Metal Gear Solid Sobre todo No sé si es que soy muy malo esquivando o... Es que ya os digo Es que no quiero utilizar Tanto la pistola Porque lo veo una cosa bastante rota Así que si esquivo correctamente Justo en el último momento Pues les hago un ataque... Pues esto No sé si lo estaréis apreciando bien Por el tipo de cámara que hay ahora Pero por lo que se ve Si hago un... Lo que viene siendo Un contraataque De esquivar justo En el momento exacto En el que me atacan Haces... Pues mucha culpa Como seleccionado Tienen que hablar de los datos No sé si es Porque son normales Y no solo No hay nada O sea que tampoco son Máquinas Porque dicen Nada de lo que hacen Las máquinas Tiene significado Ni son humanas Ni son máquinas Serán cyborgs Igual Más allá O sea que no He matado Ahí No he matado A todos Pero Me he Subido El nivel 4 Vale, retiro lo dicho Probablemente no sea el primer nivel Pero de los primeros seguro que son ¡Hostia! ¿Más enemigos? ¡Uff! Esta vez lo he hecho de putísima madre Y con ese láser Tira para allá Conjunto de armas 1 Ah, o sea, las puedes cambiar Es que esto no lo he mirado Todas las armas Contrato virtuoso y tratado virtuoso Una será la espada pequeña y otra la espada grande Luego también tienes lanzas Brazales de combate Puños desnudos Conjunto de armas Vamos a cambiar el conjunto de armas Y vamos a poner puños desnudos Y ahora es que ríos Nos vamos a equipar Con los puños desnudos ¿Qué cojo? Misiones Objetos Armas Habilidades Programas de pod ¡Uy! Me lo he quitado Bueno, parece ser que aquí Los chips Son como las mejoras, ¿no? Parece ser No sé No lo entiendo muy bien Armas Vamos a equipar las armas Ah, sí Dándole para arriba, es verdad Dándole arriba, es verdad Un objeto Voy a ir ahora con los Que no lo puedo coger Ese se debe de haber metido ahí Cuando he matado a uno de los últimos robots Y ha caído Las Coño, los contenedores esos Me imagino Voy a ir con los puños desnudos Porque más que nada quiero ver ¿Qué hace? O sea Si vas con los puños desnudos Y le das Al Al Triángulo No das puñetazos Das patadas Vaya, vaya Eh, me quedo con las armas, tío No me fío Así se baja en mi pueblo Dando saltos Dos caminos Ese me imagino Que estará bloqueado Tres Y Y Y Y Probablemente Eh, cogiendo el ascensor de antes Iríamos aquí Probablemente Así que vamos a continuar Por acá Me imagino Que me enfrentaré A alguna oleada más ¡Ahora! 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 ¡Por eso me han dicho corta distancia, porque tienen armaduras! ¡Parece ser, no! ¡Por eso me ha querido parecer! ¡¿Habéis visto cómo he cambiado de armas así mientras estaba pegando de leches?! ¡Y ahora! ¡Uuuhata! ¡Mierda! ¡Que os te he mandado! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Elлись tienen! ¿Estos? P gotitas también. ¿Estas como un lot reload? ¡Hostia, que no veo! Este juego se basa en darle todo el rato al R2 para esquivar todos los ataques y en mientras machacar el cuadrado, porque son los ataques rápidos. No, a ver, no es tan simple como eso. Pero bueno, si queréis ir a lo fácil, mejor dicho, parece ser que esa es la estrategia. Vale, los de aquí, muertos. Me recuerda... Tener que mover así y disparar a las bolas me recuerda a los marcianitos, tío. No lo sé por qué. No me acuerdo, nunca me acuerdo cómo se llama. Space Invader, Space Invader. Qué buen juego clásico. De los clásicos clásicos así, tipo Pac-Man y todos esos, el Space Invader junto al Pac-Man y al Tetris son mis favoritos. Vale, si, pues lo está, tiene que ver. No puedes ver que haya alguna cosa que es aquí. No puedo ver que no te hagas sin nada. Pues que no ganaste de tiempo. Vale, no voy a tener todo para ganar tu regaña. No, no, no. Vale, ¿verdad. Pero no voy a tener la Pina de fuera. Entonces, mira, vete a la Pina de la Pina de aquí. Más que nada para entender un poco más Todo, no es necesario pero es para entender Un poco mejor todo Pero aún así Me está dejando muy buenas Sensaciones Esta demo, se ve fluido De momento no he visto Ninguna bajada de FPS o por lo menos Yo no lo he apreciado Igual los que juguéis Más en PC, igual Si que lo sabréis apreciar Más que yo, todo el que me conoce Sabrá que prefiero jugar en videoconsola Que en PC Costumbre, más que costumbre Gusto, llamadlo como queráis Pero que os iba a decir Si eso, que yo no he bajado Yo no he visto ninguna bajada de FPS así importante Ni molesta Bueno, no he visto ninguna, no he apreciado ninguna Ver igual si la he visto pero no la he podido apreciar Los combates parece ser Bastante fluidos Todo se puede mejorar Obviamente Porque Un combo Bueno Tiene un combo bastante Intenso O sea, intenso no O sea Largo El triángulo es más bien ataque en área Con lo que podemos Uy He usado la recuperación media No quería usar esa Pero bueno, de bueno Lo único es que me va a costar acostumbrarme A que el botón de esquivar es el R2 En este caso, hay otro lugar que hay que ir a la derecha Es un poco más tarde, pero Vamos a ir a ir a la derecha A ver A ver Que no lo voy a admitir ¿Tú estás tonto o qué? Obviamente Si queréis potencia En cuanto Al juego este Yo recomendaría la versión de PC Obviamente 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 Los multiplataformas Supuestamente Se ven mejor Y se juegan mejor En Joder Iván Que es el R2 O sea Si el R2 Si queréis Eso potencia Y todo eso O sea Iros a por El de la Play O sea El de la El PC Y si os gustan los mods Estoy intentando Mira Uno de los fallos Que he podido apreciar Es el Puto sistema De los combates Que o soy yo tonto O ¡Fuego! ¡Ah, joder! ¡El R2, coño! ¡No en el círculo! ¡Joder! ¡No veo una mierda! Vale Otro fallo Que hemos visto Se ha puesto Esa mierda en medio Joder Hijo puta A mí en una sierra De cortar pizza No me va a dar De mi Toma ¡Ah, cómetelo, hijo puta! Está bien Que hayan nerfeado Ligeramente esto ¡Ah, bien! Lo mejor de esto Es que estaba Estaba pegando Sin 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 las espadas Enemigo objetivo detectado ¡Let it die! Mira La actualización de Let it die Se me acaba de descargar La nueva La hostia ¿Pero qué es esto? ¿Power Rangers? Ahora me tengo que enfrentar A un puto Mecha Tío Me mola ¡Ay, la hostia! ¡Cómo mola, chaval! ¡Adelante, Power Rangers! ¡Hagamos el Mega Thor! Bueno, me imagino que habrá que ¡Hostia puta! Me han dado Para el pelo Vale, hay que darle En el pechame No, o sea, no En la cabeza Perdón ¿Pero qué es esto? Por si a veces Se me acerca A alguna Madre del amor Hermoso ¡Pero qué bestia! Joder, lo estoy flipando A tope, tío Y Y La protagonista De Niner Automata También Porque la hostia Que le ha caído Esta vez no, hijo de puta Ahora me vendrá el volador A ayudarme, ¿no? ¡Jubi! Ah, no, pues 2B Pues 2B Parece ser que soy yo Entonces 9S Será este, ¿no? Digo yo Creo que era el rey Esto es 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 Pues la La voz De Tanto del tío Que está volando Como de De la que soy yo Me recuerda Muchísimo a un anime Me imagino que habrá que Escapar No es ¡Sí, por favor! ¡No! ¡No! ¡Fuego! No, pegas lo mismo. Tanto si la preparas como si no. Infiltrándome. ¿Qué cojones? O sea, lo que ha hecho ha sido hackear al puto robot. Básicamente. ¡Susos! ¿Qué es esto? ¡Dale! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... Solo conmigo, ¿sí? Encerrarme sin ti. Hoy... ¿Que esto se hace? Y en su caso se puede ganar el camino. Tú... ¿Que tienes que ganar? Hazpe... Tú tienes que ganar... Te ayudete a perder... Te ayudaré a salvarme... Cuando sé, tú estás guirando... La verdad es que no lo puedes hacer. Creo que el Triángulo va a ser mejor usarlo para cuando... Me parece ser que sí, que hay remates. No, no, no. ¡No, no! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Ahora tengo que recuperarlo! ¡Vamos a la ciudad! ¡Oh, sí! Es el solución. Lo siento... ¡No lo puedo decir! ¡No, no! ¡No lo puedo decir! ¡Ah, no lo puedo decir! ¡No lo puedo decir! ¡No lo puedo decir! ¡No lo puedo decir! ¡Suscríbete! ¡No lo puedo decir! ¡No! ¡Vaya, vaya! O sea, que podemos pilotar al albicho volador. Digo yo, ¿por qué no te lo llevas en la nave? Es una propuesta. No lo dejes ahí abandonado, cacho cerda. Ah, vale, porque solo hay compartimento para una persona. No había pensado en ello. Ya le tengo que dar lo suyo a este bicho, ¿no? Bien. O sea, da igual donde le pegue. Matar, matar, matar. ¡Uhú! ¡Quita tú! ¡Usted no sabe cómo se puede! ¡Oh! ¡Vamos, pero no voy a poder contarle a mi. ¡Bien, bien! ¡Ahora sí! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Me mola, me mola! Tiene fases hack and slash, tiene fases de navecita, tiene fases de que... ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero qué es esto, pato! ¡Madre de amor hermoso! ¡Lo que me lo estoy pasando! ¡Cómo me lo estoy pasando yo! ¡Anda la mierda! Poderes telekinéticos y su puta madre, esto es la polla Que no quiero omitir, coño Bueno, si es una máquina técnicamente no puede morir Porque no ha estado viva nunca, técnicamente Pero bueno, sí, se entiende el mensaje Dos veces se entiende el examen, el mensaje ¡No lo puedo decir! ¡No se entiende el mensaje! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo hacer, pero no! ¿Está bien? ¿Es una cosa? ¿Es una cosa? ¿Que? ¿Es una cosa? ¿No? ¡Eso es! No lo hagas. ¿Es una cosa? ¡Es una cosa... Me hace como un rey, pero... ¡Es una cosa más buena! ¿Es una cosa muy buena? Parece que no. ¡Eso es una cosa! ¡No me suicidare! ¡Que te apuestas! ¡El Tesseracto! ¡El Tesseracto! ¡Si fuese una película de Marvel! ¡El Tesseracto! ¡El Tesseracto! ¡El Tesseracto! ¡Eso es! ¡No! 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 Bueno, lo vamos a dejar por aquí ¡No! 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 No les aconsejo jugarla! Yo me he quedado con muy buen sabor de boca, la verdad O sea... ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! Me ha gustado bastante Así que nada, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentaros lo que queráis Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Sed felices Sed felices Sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!